¡Vamos a ser concedentes! ¡Viva la naturaleza! ¡A esta el final! Ok, pero esa última parte con la rechera. ¿Qué tal amigos? Ricardo lo dice en vivo, bienvenidos a esta edición en vivo especial de Ricardo lo dice, transmitiendo desde Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. Desde estos momentos se tenía previsto que la concentración que iba a empezar aquí en la Plaza Bolívar, como ustedes pueden observar, iba a empezar a las 3 de la tarde, sin embargo aquí empezaron a llegar algunas personas ya y se espera de que estas personas que están aquí en la Plaza Bolívar, como ustedes pueden ver, se trasladen hacia la OEA y posteriormente van a terminar en lo que vendría siendo la Casa Blanca. Ahora están allí hablando, dejando un mensaje para los venezolanos y el mundo entero. La información que tenemos hasta ahora es que desde aquí van a hacer este recorrido. Realmente el recorrido no está tan lejos de aquí como tal y esperemos que podamos caminar por lo menos unos minutos para la Casa Blanca al final, que va a ser la parada final. Ya estamos al aire y vamos a conversar con uno de los activistas locales. Aquí por favor, ¿tu nombre? Carlos Delgado, soy coordinador del Partido 20 del área del Día INVIP. Vente, vente Carlos, vamos frente a cámara un momento para que me expliques un poco, cuéntame cómo va la convocatoria, quédate ahí, cómo va la convocatoria, un poquito más para atrás, cómo va la convocatoria, cuéntame cuál es el recorrido que tienen previsto el día de hoy, qué se tiene previsto que se haga. Bueno, hasta ahora todo está marchando muy bien, la gente se está abocando, nos estamos concentrando aquí en la Plaza Bolívar, ¿verdad? En Virginia Avenue 18th Street, aquí los esperamos. Estamos todos reunidos porque vamos a caminar de aquí hasta la OEA y de la OEA hasta la Casa Blanca. Ok, el final es en la Casa Blanca como tal, ¿se tiene previsto entregar un documento? ¿Cuál es parte además de este recorrido de la actividad de hoy? Bueno, la parte de la actividad aquí primero que todo se aboquen, claro está, y lo otro que queremos es pasarle esta voz de grito de esperanza a todos aquellos que como nosotros queremos que sean unas elecciones libres y entonces este es el mensaje, pero el mensaje es para que nosotros lo llevemos a todas esas organizaciones que nos tienen que escuchar. Tuvimos información de que en Miami ya hubo una reunión más temprano, o los venezolanos se reunieron más temprano, ¿no? Allá bastante venezolanos, Miami. Sí, sí, ahorita hay una gran concentración, hay más de 800 venezolanos reunidos ahorita en esa concentración y empezó a partir de la una de la tarde. Sí. Bien, nosotros vamos a estar pendientes y vamos a acompañar más al grupo aquí, vamos a estar hablando con los presentes también en este recorrido, y acá arranca esta concentración aquí en Washington DC, si usted anda por los alrededores y está viendo, véngase para acá, OEA y Casa Blanca, ¿ok? Exacto, perfecto, perfecto. Los esperamos, la convocatoria es para todos, todos ustedes que les interesan en esta lucha que tenemos todos, por favor, los espero aquí, están llegando, están llegando. Gracias Carlos, gracias Carlos, nosotros seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Washington DC, aquí se empiezan a concentrar en la Plaza Bolívar, avísenme por favor si me están escuchando, los que están viendo la transmisión en este momento, estoy confirmando, vamos a ver parte del ambiente que se vive aquí y quisiera confirmar si ustedes están escuchándome, mándenme un mensajito, vamos a ver si podemos leer algunos de los mensajes de las personas, de las personas que se empiezan a conectar y que están aquí en este en vivo, Ricardo lo dice en vivo, transmitiendo desde Washington DC, la capital de los Estados Unidos, así que vamos a ver si podemos leer algunos mensajitos, a ver, empiezan a dejar mensajes, ustedes ven allí, ok, ya veo que se está escuchando perfecto, vamos a mandar saludos a las personas que se están conectando, que empiezan a conectarse, un saludo a las personas que se empiezan a conectar y que están allí y que están pendientes de esta transmisión, nosotros vamos a empezar a caminar en segundos, recuerden darle like y suscribirse para que puedan llegar las notificaciones de los próximos videos, de las informaciones por supuesto que publicó en relación a Venezuela, saliendo de lunes a viernes en vivo, pero este es un vivo especial, porque precisamente esta convocatoria que ha hecho María Corina Machado, alrededor de más de 50 ciudades del mundo entero que se han reunido para pedir elecciones sin bloqueo o contra el bloqueo como tal, estamos esperando que las personas aquí empiecen a caminar, miren, vamos a enfocar la estatua, para los que no conocen la estatua de Simón Bolívar, que está aquí en la Plaza Bolívar de Washington DC, es esta, así que aquí hay algunas personas ya que se están concentrando, vamos a esperar que empiece esta caminata, que empiece la caminata que se ha programado para el día de hoy, nosotros vamos a hacer una transmisión continua sobre las informaciones para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando, cuando seguimos transmitiendo en vivo, aquí está Luis Patiño, activista local, que siempre está con la comunidad, siempre estás pendiente de donde hay un evento, estás tú Luis, cuéntame, ¿cómo ves el ánimo de la gente? En Miami me dijeron que eso estuvo buenísimo, hay que Miami y muchos venezolanos. Bueno, vimos participación importante en el estado de la Florida, en Nueva York, vimos también en España, vimos Ecuador, vimos diferentes países, Chile, Chile está encendido, y están muy complacidos de ver que en efecto el mensaje, el compromiso que establecimos con María Corina Machado, es verdaderamente un compromiso sólido, rígido, firme e indestructible, y vamos hasta el final con ella. ¿Cómo ves la unidad, Luis? ¿Cómo ves la unidad? Mira, son temas complejos, la política no está hecha por muchachitos, ¿no? Difícil pero no imposible. Es difícil pero no imposible, siempre y cuando existe la voluntad, sobre todo la firmeza de un pueblo que está reñido, de unos ciudadanos, estamos verdaderamente comprometidos con una persona, esa fuerza que le dio a María Corina, esos dos millones de votos, es una fuerza que mantiene la cohesión, ha forzado que la cohesión se preserve a lo largo del tiempo, y por eso vimos como hasta el último día, todavía la tarjeta de la plataforma unitaria y la tarjeta de un nuevo tiempo seguían apoyando a María Corina Machado, a pesar de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué ocurrió y qué cosa más? ¿Cuáles fueron las cosas que, las medidas o las acciones que se tomaron posteriormente? ¿Y cuáles son las conversaciones que ocurrieron detrás? Es un tema que los políticos analizarán, pero entendemos que la dirigencia política venezolana, si la vemos del punto de vista de la buena fe, de la buena fe que tiene María Corina Machado y la confianza que nos ha transmitido, ella está allí monitoreando y trabajando duro para hacer la calidad de los venezolanos. Tenemos ahora más de mil personas conectadas viéndonos en este momento, Luis, yo quiero, bueno, de todo el mundo, además que mucha gente me sigue de Venezuela, y últimamente se ha sumado mucho a mi canal de gente de Venezuela, y eso me da mucha esperanza, ¿tú sabes por qué? Porque yo veo, la gente dice, no, que en Venezuela no le interesa la política de Venezuela, la gente lo que quiere es sobrevivir, bueno, y en efecto, en parte es cierto, la gente busca sobrevivir, pero ahora parece que como que se le volvió a levantar esa esperanza, y yo creo que es como un sentimiento transnacional ahora, porque fuera del país y también en Venezuela. Mira, es que los venezolanos hemos sufrido mucho, hemos llevado mucho, y el ánimo político venezolano es una ola, que baja y en este momento estamos en el punto más alto en los últimos cinco años, y que mucha gente te siga el reflejo de lo que te estoy diciendo, el compromiso que establecimos con María Corina, de ir con esta al final, se manifiesta también de esa forma, la gente te sigue, la gente está viendo lo que está ocurriendo, la gente quiere estar informada, el venezolano actualmente quiere estar muy informado, el venezolano no se cree cuentos de camino, la gente tiene que saber que el único canal verídico de información verificada es los canales regulares de la candidata, mi autocuenta, la página de mi autocuenta.com, las páginas de ella, no se puede creer que todo lo que se escucha, el régimen que utiliza las redes sociales para manipular, tejer, versar, para voltear y para desesperanzar, y ahí es donde tenemos que ser bien inteligentes los venezolanos. Tú sabes que he visto también Luis, porque... Siguiendo puertas como la tuya. No, claro, claro, yo le digo, miren, sigan a periodistas confiables, sigan a medios confiables, sigan a gente que transmite información confiable, porque incluso he visto como, hay incluso colegas que caen en peine, y tú caes en un peine y lanzas una información falsa, y en estos días pasó, yo con un portal que no voy a mencionar, no tiene sentido mencionarlo, darle difusión a ese tipo de portales, que uno cree que realmente transmite información inmediata, y información responsable, y se peló. El mismo 20 de Venezuela desmintieron que María Corina estuviera negociando, por ejemplo, con Manuel Rosales, una vicepresidencia, cosas que realmente lo que le conviene es al régimen, difundir y decir, bueno, aquí está negociando, o se está negociando una persona distinta a lo que es María Corina, o Corina Lloris, que fue en su defecto a quien ella nombró para sustituirla, porque sabemos que el régimen la ha inhabilitado de forma ilegal, ¿no? La van a habilitar, la evitó, la inscripción de Corina Lloris. De María Corina, me refiero yo. De María Corina está habilitada. Sí, o sea, de María Corina, a través de inhabilitación y ruta, pero también la inscripción de Corina Lloris como candidata, y eso es el reflejo de un miedo terrible, es un reflejo de una persona, mira, primero es una mujer, viene una mujer a derrotarles, segundo es una mujer adulto mayor, que viene con toda la fuerza que no tienen ellos, qué mayor muestra de debilidad que decir no, que no se inscriba. Oye, me da vergüenza, si yo fuera, si yo estuviera vestido de rojo, me diera una vergüenza ajena, yo no aplaudiría a esa gente. Oye Luis, quería preguntarte, para que ya, yo creo que en unos minutos vamos a empezar el recorrido, se tiene previsto que, si usted está aquí alrededor y me está viendo, véngase a la Plaza Bolívar unos minuticos, ya faltan unos minuticos para que nos vayamos a la OEA, pero hagamos una parada en la OEA y después terminamos la Casa Blanca, ¿verdad? Y vamos a estar transmitiendo en vivo, como les prometí en este especial, Ricardo lo dice en vivo, desde la calle, desde Washington, D.C., precisamente desde D.C., hoy, además te preguntaba sobre Miami y otros puntos de concentración, son más de 50 ciudades alrededor del mundo que han sido convocadas para hoy, hay inconvenientes, hay gente que está denunciando, y hemos hablado con activistas incluso de Colombia, hemos hablado con activistas que han dicho que el registro electoral, no se han podido inscribir en el registro electoral o actualizar el registro electoral porque han puesto trabas, por ejemplo, te digo una Luis, están pidiendo que tengas una residencia o que tengas un estatus legal y que el pasaporte esté vigente y tú solo la puedes estar vencida, pero eso es un obstáculo para muchos, lo sabemos, ¿no? Sí, bueno, eso ha forzado también, no ha sido un obstáculo, ha sido un obstáculo para muchos, pero también ha sido una barrera más que empujar. Es un régimen dictatorial que no quiere salir del poder y es una barrera que asumimos del día uno que teníamos que empujar en todas las elecciones y el compromiso de empujarlo en todas las elecciones. Fíjate que hubo personas y activistas de mi organización política, de la voluntad popular, que se fueron a huelga de hambre, se fueron, por ejemplo, Luis Magallanes, allá en Ecuador, asumió una huelga de hambre y el compromiso, ¿y qué hizo el régimen? Inmediatamente ordenó que le prometiera inscripción y Luis Magallanes abrió la apertura del registro electoral en Ecuador, en la ciudad de Quito y continúa empujándola de Guayaquil, entonces de igual manera en España. Entonces tú ves como los venezolanos alrededor del mundo hemos venido forzando barreras y el compromiso está más que manifiesto. El llamado, Ricardo, debe ser a que todos asumamos un compromiso verdaderamente hasta el final y no caigamos en cuento de camino, que sigamos participando y que sigamos empujando en la dirección correcta. Tú sabes que yo estuve hablando en estos días con, la semana pasada, hace como una semana aproximadamente, con Juan Pío Hernández, quien es director ejecutivo de Plan País, de esta organización, que además hace un trabajo maravilloso con la diáspora venezolana en el área, y él me decía que en casos como Cuba, en otras ocasiones, se han usado otras embajadas para hacer trámites, por lo menos cuando no había relaciones con Cuba, como puente, por decirlo. ¿Tú crees que eso pudiera ser sin especular? Bueno, no está la especulación, pero realmente utilizarse una embajada de un país intermediario que se pueda prestar para una posible habilitación de una participación. Si es posible, el mecanismo no establece que tenga que ser en un consulado o en una embajada de la elección. El tema es el miedo terrible que le tiene el régimen a los venezolanos en los Estados Unidos podamos participar. Ellos han bloqueado para que la gente en el exterior me bote, la gente que se fue de Venezuela, se fue huyendo al hambre, se fue huyendo a la persecución política, se fue huyendo a la falta del acceso a los servicios, se fue huyendo de medio de una crisis momentánea muy compleja. La gente, el volumen migratorio, el exo venezolano se acrecentó dramáticamente luego del 2014 o 2017. Y sin duda alguna, ellos le temen a esa expresión de esa gente que en efecto dejó su vida, dejó su casa, dejó su hogar, dejó su familia, fracturó, fracturó hogares. Y no quieren que ellos se aprecie, por lo tanto lo veo yo a lo tanto personal bastante complicado que pueda ocurrir. Yo no sé si en minutos vamos a arrancar, pero vamos a leer unos mensajitos aquí. Si usted le quiere preguntar algo a Luis Patiño, aquí desde Washington D.C., pregunte. Aquí dice, muchas gracias. Sí, Ronald Valera, saludos. Milagro Morales, saludos desde Venezuela. Dios está con los venezolanos, dice. Buen trabajo. A ver, Rairón Gómez dice, María Corina, presidente. Maduro no lo queremos más. Damaris Méndez, los venezolanos que estamos dentro de Venezuela, necesitamos apoyo de los de afuera. Solos no podemos. El poder de los tiranos solo se derrumba con unión. Totalmente, totalmente. Los venezolanos que estamos afuera no existen venezolanos de primera o de segunda. Y el compromiso, el cambio debe ser de todo. Estamos dentro y afuera. Yo salí de Venezuela en el año 2013 y de allá hasta acá no hemos dejado de luchar ni un solo día, a pesar de ahora tener una realidad diferente y tener que asumir la vida de mi familia de una forma diferente. Pero seguimos participando y seguimos sumando personas, seguimos haciendo un llamado y colaborando con aquellos que no pueden de alguna manera manifestarse. Aquellos que están en Venezuela, que están siendo censurados, que están siendo perseguidos y que a pesar de todo esto todavía siguen enfrentándose muchos al régimen y a las medidas de privación de libertad y todo lo que está ocurriendo. Sabemos que un régimen no va a permitir que haya una expresión sana del sentido venezolano y ha venido promoviendo y evitando que en efecto ocurra. Gracias Luis por este minuto, estamos en la vía, vamos a arrancar. Aquí la gente está arrancando, vamos a empezar esta... ¿No está arrancando la vía? Sí, sí, no. Vamos a arrancar, estamos en vivo en este momento de Washington D.C. Vamos a empezar el recorrido y bueno, empezamos a caminar. Te veo unos minutos. Ok, gracias Luis, gracias por tu tiempo. Seguimos en la transmisión. ¿Ya vamos a arrancar? Sí, vamos a arrancar. Vamos unos minuticos, vamos a ir moviendo esto que está aquí para que ustedes vayan viendo las personas que se están organizando en este momento. Estamos un grupo de personas que se ha dirigido a la Plaza Bolívar de Washington D.C. transmitiendo en vivo y directo a través de YouTube. Les recuerdo que si ustedes no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de manera tal que les puedan llegar las próximas notificaciones. Bueno, pues ya empezamos, escuchamos hace unos minutos impresiones de dirigentes de 20 Venezuela que me comentaban sobre la concentración de Miami como una de las más, vamos a decir, significantes por la cantidad de venezolanos que hay allá, ¿no? Vamos a empezar a hablar con las personas que están aquí presentes y que se van uniendo aquí a la concentración. Estamos en vivo. Cuénteme, ¿cómo se siente estar aquí apoyando? Vamos caminando. Emocionadísima, emocionadísima porque... Sí, sí, sí. Espera, espera. Ajá. Emocionadísima de tener esta oportunidad de luchar por nuestra candidata María Corina Machado. Fue elegida por el pueblo en octubre pasado y más del 90% de los venezolanos necesitamos a María Corina Machado para liberar a nuestra patria. Tenemos a más de 1.600 personas ahora en vivo aquí de Venezuela y distintas partes del mundo. Siempre la... vamos a caminar para allá. Siempre la... siempre... siempre la... siempre la hemos visto, muy pendiente en estas concentraciones. Acá, sigue acá el micrófono. Y de las actividades que se hacen aquí en Washington, D.C. con esa pancarta. ¿Cuál es la historia de esa pancarta? De 2001, noviembre de 2001. La he llevado todos estos años luchando por Venezuela. 25 años y 3 meses estamos luchando por Venezuela. A ver, lice la pancarta, muéstrela. Aquí está. Venezuelans want democracy, not another Cuba. Mira la parte de atrás. Toda nuestra historia, todo lo que necesitamos. Necesitamos liberar a los prisioneros políticos. Necesitamos elecciones libres. Necesitamos que María Corina Machado la dejen inscribirse, inscribirse como candidata de Venezuela. ¿Cuál es su nombre nuevamente? Rosario Ponte, con orgullo. Gracias, gracias. Estábamos hablando, escuchando a la señora Rosario Ponte. Nosotros seguimos en esta caminata, una caminata hacia, caminando hacia la OEA, donde se va a hacer una parada. Y después de la parada de la OEA, vamos a dirigirnos a la Casa Blanca. Este grupo de venezolanos que se han concentrado aquí, desde Washington, D.C., para apoyar a María Corina Machado sobre, precisamente, contra el bloqueo electoral, denunciando que no se ha podido inscribir a Corina Lloris como la candidata que ella ha designado para que asuma este rol de candidata presidencial. Ya porque sabemos que María Corina Machado está inhabilitada, desafortunadamente. Entonces, aunque ella ha dicho constantemente, y yo creo que esto hay que enfatizarlo, ¿no? Ella ha dicho constantemente que la candidata es ella, o Corina Lloris. Es decir, se espera que pudiese haber una eventual sustitución. El lapso de sustitución termina ahora en abril, pero la sustitución puede hacerse incluso 10 días antes, 10 días antes de la elección, como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, la LOPRE. Vamos a ver un poco de, del ambiente que hay aquí, si podemos hacer una toma, cambiar el plano y hacer una tomita más adelante, ¿ok? Vamos, vamos pendiente, ¿ok? Ok. Parte del ambiente, una caminata por la acera, vamos a ver si podemos agarrar otras impresiones aquí. Caminata por la acera, las aceras, fíjense qué belleza allá está el monumento, el monumento a Washington. Señores, que es ese obelisco emblemático, lo tienen ustedes allá, de aquel lado, si se dan cuenta, ¿ok? Vamos a seguir tomando algunas impresiones de las personas que se presentaron aquí el día de hoy, ¿ok? Parte del ambiente que se vive aquí, sí, aquí en Washington, D.C., hay condiciones de frío un poco ahora, ¿no? La mayor concentración estuvo en Miami como tal, el grupo de personas que se ha unido aquí de la diáspora se está dirigiendo ahora a la OEA, posteriormente van a hacer una parada en la Casa Blanca, vamos a decir, la Casa Blanca es la parada final. La OEA es el primer punto en el que este grupo de venezolanos que se ha unido aquí para expresar apoyo a María Corina va a hacer la primera parada y posteriormente se espera que termine en la Casa Blanca. Bueno, vean, acá vamos a hablar con otros los presentes aquí unos segunditos mientras que caminamos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Yanko Méndez, un saludo para toda esa gente que está en Venezuela luchando por la libertad de nuestro país y nosotros desde aquí, desde Washington, también lo apoyamos, dándole un espaldarazo. Y les voy a decir algo que quiero que lo vean todos los presidentes del mundo, este es un mensaje para el régimen de Nicolás Maduro y les digo, si Nicolás Maduro y su régimen dicen que tienen la mayoría del pueblo a su favor, ¿por qué no le permite participar a la doctora Corina Lloris como candidata de María Corina Machado? O sea, es una pregunta que le tenemos que hacer a todos los presidentes del mundo, a que le pregunten al régimen de Maduro por qué, si él tiene la popularidad en Venezuela, por qué no le permite la participación libre de la doctora Corina Lloris. ¿Tú crees que va a ser posible una sustitución de candidato tapa? Bueno, yo creo que no es que puede ser posible, es que tiene que ser posible, porque es la ley venezolana, la constitución lo dice claramente, tiene que ser sustituido un candidato tapa por Corina Lloris, que es la candidata que eligió María Corina Machado, siendo María Corina Machado la candidata que elegimos la mayoría de los venezolanos, tanto en el exterior como en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí seguimos viendo imágenes de las personas que están presentes el día de aquí, seguimos transmitiendo aquí en vivo desde Washington, D.C., aquí están desplegando la bandera en estos momentos, señal de unión, este grupo de personas que se ha manifestado aquí, hoy, 6 de abril del año 2024, transmitiendo en vivo desde la capital de los Estados Unidos, y así continúa esta concentración marcha, concentración movilización, concentración despliegue a la parada de la OEA que está justamente aquí al cruzar, allá al fondo está el monumento a Washington, el emblemático monumento a Washington, atrás viene la bandera como tal de Venezuela, se ha desplegado para tomar algunas fotografías y mandarla a los distintos lugares, por las redes sociales, ustedes pueden suscribirse y activar la campanita, estar pendientes de las notificaciones, yo estoy saliendo en vivo de lunes a viernes con el resumen de lo que fue noticia a lo largo del día, y sobre todo ahora haciendo un seguimiento más continuo a lo que ocurre en materia electoral en Venezuela, y por supuesto Ricardo lo dice Migrando, que es el podcast de migración con focos venezolanos en Estados Unidos, también está ahí en mi canal de Información Confiable, combatiendo la desinformación. Ya vamos a leer algunos más comentarios que están colocando por aquí en YouTube, hola, un saludo, me canso rápido, hola Cosme, saludos de Costa Rica, saludos, saludos, díganme de dónde se están conectando, avisen de dónde se están conectando para, para, para mandarles saludos a las personas que se están conectando en este momento, estamos llegando a la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en donde se tiene prevista esta primera parada, y el grupo de personas que viene apoyando el día de hoy, 6 de abril, la María Corina Machado, se acercan a las inmediaciones de la OEA, la Organización de Estados Americanos, desde la capital de los Estados Unidos. Veamos un poco el ambiente que se vive acá, veamos un poco, aquí vemos una bandera, vemos aquí una bandera de Nicaragua, ¿tú eres de Nicaragua? Nicaragüense. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Jarquín. ¿Por qué estás aquí hoy apoyando a los hermanos venezolanos? Bueno, porque tengo una historia particular, mis abuelos se exiliaron en los años 80 en Venezuela, por la guerra civil. ¿Y qué te hace venir a apoyar a los hermanos venezolanos? Yo creo que es importantísimo que los demócratas de Venezuela, Nicaragua y Cuba trabajemos juntos en contra de las dictaduras que vivimos. Es sumamente importante que trabajemos coordinadamente, y yo creo que lo fundamental es que aquí estamos defendiendo cada centímetro de democracia en el continente, y por supuesto la candidatura de María Corina Machado, que fue habilitada por casi 3 millones de venezolanos en unas elecciones que son un hito histórico para la democracia y de los partidos políticos. ¿Tú cómo ves ahora en esta oportunidad la situación en Venezuela con respecto a una posible participación de un candidato que sustituya al candidato Tapa, lo que se llama candidato Tapa, que es un candidato provisional que han puesto? ¿Cómo lo ves desde afuera tú? No, yo creo que es fundamental que sigamos trabajando por la candidatura de María Corina Machado o por la candidatura de Corina Lloris, que fue la que María Corina, que tiene la legitimidad, escogió. Pero no puede ser posible que algunos candidatos que se inscribieron en las oscuridades de la medianoche participen y tengan el apoyo del pueblo venezolano y de los demócratas venezolanos y del continente americano, porque cabe destacar que los demócratas del continente estamos con esta causa. ¿Me repites tu nombre? Sergio Jarkín. Sergio, muéstrame la bandera hacia arriba. Ahí estamos viendo la bandera de Nicaragua presente aquí. En esta manifestación, desde la OEA, gracias, gracias por tu tiempo. Vamos a traer algunas imágenes justo frente a la organización de Estados Americanos, la OEA, transmitiendo en vivo y en directo para mi canal de YouTube. Ricardo lo dice, un saludo y abrazo para todas las personas que se empiezan a conectar ahora, las que están llegando nuevas, las personas que, si hay algún problema, si usted me está escuchando bien, si no me escuchan bien, díganlo, porque por aquí podemos hacer los correctivos. Ahí están. Miren, estamos ahora, las personas que están llegando en la sede de la Organización de Estados Americanos, justamente aquí en un lateral, vamos a decirlo, de lo que se conoce como el National Mall, donde está el monumento a Washington, que es el obelisco. Y este obelisco, muy emblemático, porque obviamente, paralelo a este obelisco, está la Casa Blanca, que es donde se espera que termine esta concentración del día de hoy. Nosotros vamos a ver un poco del ambiente que se vive aquí, justo al frente de la OEA. Vamos a ver, en este momento, las personas que están allí, están aquí concentradas, van a tomarse unas fotografías. Estamos justo para las redes, para ser testigos de lo que ha ocurrido aquí, este grupo de venezolanos. Escuchemos. ¡Viva! 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 Oye, Carlos, ¿cómo ves el ánimo aquí? Seguimos en vivo, estamos ahí enfocando al grupo de personas que se han reunido aquí. Por ahí decían, no hay tanta gente como Miami, ¿cómo es eso? Bueno, no, Miami hay más, mañana hay más venezolanos que aquí, la convocación fue buena, había más de 60 personas y eso es importante, o sea, la convocatoria se hizo y la gente que pudo venir vino y estamos muy complacidos porque, de verdad, claro, en comparación con Miami es otra cosa, porque allá hay más venezolanos. Pero aquí hay igual, Washington presente y tenemos a toda la gente aquí con esa gabarilla, estamos todos contentos. Mira, ¿cómo ves tú después de esta manifestación? Porque además que ha existido en las últimas semanas una intención maravillosa, digo yo, una iniciativa de los otros gobiernos del mundo libre de apoyar a María Corina y rechazar el bloqueo de la inscripción, dando la invitación a Corina, como la inscripción a Corina, ¿cómo tú ves eso? Bueno, claro, recuérdame tu nombre otra vez y el cargo para los que se están uniendo ahora. Bueno, mi nombre es Carlos Delgado, soy coordinador del Partido 20 de María del Día INVIT. Bueno, sí, todas las organizaciones y los demás países se han abocado a este clamor de Venezuela, del venezolano y eso es importante para nosotros. Entonces, aquí estamos presentes y estamos buscando la forma de que nuestra voz se lleve a todas las organizaciones y de verdad que esto es de verdad muy emocionante. Sobre los países, ¿qué opinas? Los otros países que se han unido, porque esto ha sido una cosa, hasta Petro, que era un aliado de Maduro. Bueno, ellos están dando cuenta de que el pueblo quiere cambios, ellos están dando cuenta de que Venezuela quiere ese cambio, quiere que por favor nuestra candidata se inscriba en estas elecciones, le hizo un llamado al CNE, dejen de inscribir a nuestra candidata, porque eso es lo que exige el pueblo y ahora se nos han unido todos los países aliados y los países que no están aliados con nosotros se están dando cuenta del clamor del pueblo venezolano. ¿Tú crees que la presión internacional aporta ayuda? Claro que sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo que eso aporta bastante. De hecho, de esto se trata esta organización ahorita, porque queremos que con esta presencia del pueblo venezolano aquí en Washington, se haga voz para que ellos, por favor, tomen la decisión rápida de que Venezuela quiere elecciones libres, quiere que se nos respeten los derechos humanos, no más presos políticos. Queremos que nuestra candidata se inscriba. ¿Cuál es el miedo del régimen? Ese. Porque nuestra candidata es la gran líder que va a llevar la bandera de Venezuela en el mundo, porque el mundo está escuchando nuestro clamor y por eso es que los países nos están apoyando en este momento. Sí, y me imagino que vamos a continuar el recorrido de la Casa Blanca, que es que está aquí cerca. ¿Cómo ves la unidad hoy día? Hoy día, Carlos, ¿cómo ves la unidad? Es tan difícil mantener la unidad, pero creo que no es imposible, porque hasta ahora los esfuerzos que se han visto han sido significativos. Bueno, yo siempre he dicho que en la unión está la fuerza y eso es lo que está pasando ahorita. Las personas, las organizaciones, todo el mundo se está dando cuenta en que la unión está la fuerza y está la convocatoria que estamos haciendo en este momento. Y de verdad, esto es una algarabía lo que está pasando a nivel mundial. Y le damos gracias a todas las personas que se presentaron aquí. De verdad que estamos muy contentos con todo esto y estamos rastreados con todo esto. Bien, gracias, gracias, Carlos. Seguimos nosotros aquí en esta concentración. Vamos a escuchar parte de lo que hoy está ocurriendo aquí. Tenemos muchas cosas que decir. Pero en el día de nuestro objetivo de hoy es elecciones libres, porque necesitamos que Venezuela recupere la democracia. Nosotros no podemos seguir mendigando el mundo entero que Venezuela necesita ser un país libre y que nosotros somos demócratas. Necesitamos luchar porque eso se logre en cada lugar donde estemos, en cada de las redes sociales, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Necesitamos decirle a la gente en español y en inglés. Necesitamos recuperar la democracia en Venezuela. Esa es nuestra lucha. La lucha nuestra es que participemos, que tenemos que forzar, empujar la barrera para que Maricorina sea aceptada como candidata y en su defecto, Corina Lloris. Que quede claro el mensaje que estamos hoy es que el continente entero y el mundo entero debe saber que Venezuela es violación de los derechos políticos de una persona, de dos personas. Y una persona más de candidatos que dice que hubiera estado evitado. Y una persona más de evidentes políticos que han tenido que dice Venezuela al queriendo seguir aportando por el país. Pero en este momento no pueden, porque si tienen órdenes de captura, tienen casos abiertos de fiscalía y no pueden ser parte de la lucha. Maricorina está en Venezuela dando la cara, asumiendo riesgos gigantes. Estamos aquí con ella de alguna manera. La comunidad de Washington, sí, pero diciéndole que en efecto estamos acá y no nos vamos a delegar, porque no hay forma de que Washington, sí, se apague. Así es sencillo. La organización de Estados Unidos tiene que entender que lo que se ha hecho hasta este momento no ha sido contundente. Que haya habido apoyo, que un discurso elegante no es suficiente para revertir lo que está ocurriendo en Venezuela. El éxito venezolano, 8, 9 millones de venezolanos, sueños de Venezuela huyendo, huyendo por miedo, huyendo por hambre, huyendo por persecución, huyendo por haber sido víctima a carne propia de lo que es un régimen triánico. Y ninguna decisión, empezando en la OEA, debe ser caso orizo a lo que ha ocurrido en Venezuela. Y exigimos, no solamente pedimos, exigimos mayor contundencia, no solo en los pronunciamientos, sino en acciones que se toman para ayudar la transición venezolana hacia la democracia, para lograr salir del régimen que nos oprime. Por eso estamos acá hoy, y el micrófono está abierto para todos. Yo creo que es oportuno que la gente, los medios de comunicación también sienta lo que todos ustedes están pensando en estos momentos. ¿Rosita? En tus manos. En parte de las intervenciones vamos a seguir escuchando a los presentes aquí el día de hoy. Quiero insistir en que comprometemos una caminata pacífica. Si conseguimos a personas que son adversas, recuerden que somos venezolanos, que representamos en el país demasiado lejos, y mantener el respeto hacia los lejos en el país. Bueno, estaba en este lado transmitiendo con mucha emoción mi gente en Venezuela, mi gente en todos los países que estamos, están viendo con mucha emoción lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando acá. Es un gran momento que vayamos a la Casa Blanca y que exijamos a la restauración de María Correa Machado a las elecciones presidenciales. Así que, con mucho amor, con mucho gusto, me siento aquí solidaria, me siento compatriota, me siento nuevo venezolano, y gracias a todos por estar aquí. ¿Alguien quiere? Y le quiero dar palabra que no estamos solos. Venezuela es venezolano y una manifestación de eso en la presencia de nuestro amigo Sordio de Nicaragua, que quizá lo que nos ha escrito es que el presidente lo que está haciendo acá y cuál es el que va a apoyar y cuál es el que va a repetir de vuelta como venezolano, porque la lucha no solamente, no solamente en Venezuela, ¿sabes cómo muchos países siguen en declive, en declive, en declive, cayendo, porque no caen en manos de personas sin escrúpulos y de un vivimiento mineral que nos está arropando, ¿no? ¿Qué tienen la misma experiencia? ¿Qué pasa en Nicaragua? Como nicaragüense nieto, nieto de dos personas que ustedes los venezolanos recibieron en los años 80 en su país, en su país, yo no podría dejar de venir a apoyarlos, acompañarlos. En segundo lugar, tenemos que entender que las dictaduras de América Latina trabajan coordinadamente, son narcodictaduras que hacen su trabajo juntos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, por ende, los demócratas de América Latina, nosotros tenemos que empezar a trabajar coordinadamente para llegar a lo que vamos a llegar, que es la libertad de Arizona, de Nicaragua y de Cuba. Y en tercer lugar, decirles que los demócratas del mundo, desde el Río de la Plata hasta Canadá y el mundo entero, estamos con la candidatura que todos los venezolanos habilitaron el 22 de octubre. La única candidata es y será María Corina Machado. Bien, vamos a escuchar algunas de las siguientes impresiones de las personas que están aquí presentes, incluso uno de los americanos, que le está diciendo, hablando inglés, dice que estoy aquí para apoyar a los venezolanos, especialmente a mi novia maravillosa que está aquí como estadounidense. Esto es inimaginable. Quiero hacer todo lo que pueda, así sea solo estar aquí para apoyarlos y todo lo que puedo hacer para esta causa tan importante. Yo estoy aquí, quiero apoyarlos. Gracias a todos los organizadores y a todas las personas que se presentaron aquí a día. Gracias, mi amigo. Gracias por participar. Carlos. Bueno, no faltaba más dar las gracias a todos ustedes porque cada quien tiene su tiempo medido, tiene su compromiso. La verdad, estamos muy contentos porque nuestra candidata llamó a esta marcha, a esta convocatoria, pues, y cumplimos. Venezuela está presente. Díganlo ahí. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Así que muchas gracias por venir. Seguimos ahora hacia la Casa Blanca. Por favor, entonces, vamos a alinearnos. Gracias. Bien, continuamos con este recorrido el día de hoy. Ahora, aquí han terminado esta intervención que activistas y miembros de la comunidad han planificado aquí frente a la Organización de Estados Americanos. Y ahora esto continúa hacia la Casa Blanca. Ahora, nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Para Ricardo lo dice. Estamos, si usted quiere participar, por supuesto les digo, puede participar directamente mandando un mensaje. ese mensaje que usted quiera mandar de forma respetuosa, por supuesto, contribuyendo a recuperar ese país, esa democracia, ¿no? Cada quien desde su trinchera, ¿no? Yo lo hago desde el periodismo. Yo siempre le pregunto a los demás, ¿desde dónde lo hacen ustedes? ¿Desde qué posición lo hacen ustedes, no? Ok, vamos a seguir aquí. Vamos a voltear la cámara. Estamos totalmente en vivo y en directo. Seguimos con esta transmisión. Vente para acá. Bueno, aquí seguimos con esta transmisión. Camina para acá con la antigua. Que te encontré con otra venezolana en el área. Hola, nombre, por favor, para que agarra el micrófono. Buenas, buenas, buenas. Un saludito desde acá, desde Washington, D.C. Mi nombre es María Llanos. Soy asesor de negocio en el área. Otra profesional venezolana en el área. Cuéntame, ¿qué te motivó a venir para acá al día de hoy a esta concentración? Bueno, la mayoría de los venezolanos no estamos en D.C., creo que estamos en Florida y Nueva York, pero el hecho de tener la disposición de estar aquí con este frito, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? No solo el clima, la disposición nunca falla para Venezuela, sigue siendo prioridad frente a todas las responsabilidades de vivir en esta ciudad. Pues aquí estamos cumpliendo con lo que nos corresponde desde estas instancias, desde la misma distancia, pero haciendo aquí. Cuéntame tú, ¿cómo están los ánimos, la esperanza? Ahora tú crees que la cosa es diferente, cuéntame, ¿cómo lo ves tú como venezolana? Mira, la esperanza es el segundo apellido de cualquier venezolano. Eso es imborrable. Pero que no nos han borrado. La esperanza está tatuado en la nacionalidad de cualquier venezolano. Y el día... Ajá, es que desde el carro nos están gritando ahí, apoyo, por supuesto. Por supuesto, apoyo desde Washington D.C. Vamos caminando hacia la Casa Blanca, pero definitivamente la esperanza, les digo, está ahí en cada venezolano. Algunos la manifiestan, otros lo viven desde la oración, desde el silencio, desde la marcha, desde la escritura, desde la poesía, desde el canto, desde el servicio a la comunidad. Pero queda claro que ahí está y siempre estará hasta que ese momento llegue para todos como humanidad, como país. Y es el momento que, por supuesto, todos anhelamos. Tú sabes que en estos días yo escuchaba una frase de una colega periodista, tú la ves, conoces, se llama Luzmely Reyes, de Efecto Cocuyo. Y ella decía un tuit, que lo he repetido, y quizás mis seguidores que están aquí, más de 2.300 personas en vivo. Gracias por el apoyo incondicional en YouTube. Esta comunidad ha crecido enormemente. Pero les quería repetir, y Luzmely alguna vez, que íbamos a decir, la vamos a tener pronto, vamos a decir, la puedo contactar para que me acompañe en mis en vivo. Ella decía, ante la desesperanza prendida, la esperanza militante. Y me encantó. Fascinante. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Fascinante. Fascinante. Es una lección de vida, todos hemos aprendido a nuestra manera. Mucho se habla de la vivencia desde Venezuela y la vivencia fuera de Venezuela. Y de cualquiera de las dos maneras no es fácil. Todos lo experimentamos de manera diferente. Lo que sí me hace a mí moverme, por ejemplo, nunca olvido de dónde vengo. Actualmente represento a toda la comunidad latina en negocios en Washington, D.C., pero siempre levanto mi bandera a decir, hey, soy venezolana con corazón latino, con expansión para todos, pero siempre, siempre con el sello venezolano ahí presente. ¿Cuál es tu...? Porque yo sé que ya estamos aquí, todavía estamos en una cuadra de la Casa Blanca, podemos hablar un ratito más. ¿Cuál es tu apreciación sobre el tema de la sustitución? Tenemos hasta ahorita, mediados de abril, para la sustitución que aparezca en el instrumento electoral, el candidato. Ahí está el candidato Tapa. Y después se puede sustituir hasta 10 días antes, lo ha dicho María Corina, pero no lo ha dicho María Corina porque lo diga María Corina, yo le digo a la gente. Sino porque la ley orgánica de procedimientos electorales, la LOPRE, lo establece en su artículo 63, y lo hemos leído incluso en mis envíos, esa sustitución se puede hacer. Pero ¿cómo lo ves tú? Más allá del tema legal, porque sabemos que el régimen se ha cansado de violar leyes, se ha cansado de violar derechos humanos. Y esto ha sido una lucha, como dice María Corina, espiritual. Sí. Yo la doy desde mi trinchera como periodista, tú la das desde tu trinchera como asesora de negocios, ayudando a otros venezolanos y latinos, y ayudando a construir país, país afuera de Venezuela. Absolutamente. Bueno, pero ¿cómo ves tú ahora eso de la sustitución? ¿Tú crees que va a ser, puede ser posible? Yo creo que como el ajedrez. Hay movidas silenciosas, siempre y cuando sean estratégicas y bien pensadas bajo la experiencia, bajo el buen concepto, es posible que se dé de buena manera y que al final del día, pues, sea exitoso el resultado. Pero creo que requiere mucho, efectivamente, de la estrategia. Y unidad. Y unidad, sin lugar a dudas. Y trabajar en silencio. Gracias, María Teresa. Con mucho gusto. Gracias por estas palabras, ¿no? Claro que sí, feliz de servirles como asesor de negocio en Washington DC. Soy comisionada para la Oficina de Asuntos Latinos a través de la alcaldesa María de Buenos Aires. De la alcaldía de Washington DC, orgullo venezolano también. Además que ha tenido diversos reconocimientos. Así estamos los venezolanos, porque los buenos somos más, ¿verdad? Los buenos somos más, somos mucha gente construyendo y dejando nuestra patria en alto, porque crean que los que estamos afuera hacemos una fuerza importante en el cambio. Así que mi cariño para ustedes y bueno. Gracias, gracias, María Teresa. Soy María Llanos. Nosotros, María Llanos, que continuamos aquí viendo, vamos a volcar aquí para que, estamos en vivo, estamos en vivo desde Washington DC. Ok, camino a la Casa Blanca. Estas personas que se han reunido aquí para apoyar a María Corina Machado, que ha convocado a esta, a esta, vamos a decir, una, una protesta mundial. Y las protestas mundiales tienen este particular. Ocurren en el más remoto pueblito, ocurren en la ciudad más remota que se puedan imaginar, donde hay un venezolano. Porque los venezolanos estamos por todos lados del mundo. Somos alrededor de 8 millones de venezolanos, según establece la ACNUR. Y yo creo que esa cifra se va a quedar corta. Venezolanos en todas partes. Así que, si son 3, 4, 5, 10 venezolanos que se reúnen en un pueblito donde están, la voluntad cuenta enormemente. Los que han venido aquí hoy a Washington DC, a la capital de los Estados Unidos, son los que estamos viendo en este momento. Y que están viendo ahora ustedes en esta transmisión. Más de 2.400 personas que se han unido a este envío. Y agradezco enormemente, yo sé, la confianza que hay por recibir información confiable, información confirmada, oficial. Y, por supuesto, vencer la desinformación, vencer las noticias falsas, vencer todo tipo de... A veces, yo siempre lo digo, la información o las noticias falsas no todo el tiempo son transmitidas con intención. Muchas veces sí, sabemos que incluso hay laboratorios que trabajan para eso y Twitter o Ex es una muestra de ello. Pero también hay personas que difunden noticias sin confirmarlas, sin saberlo. En estos días, incluso María Corina Machado confirmó que... No María Corina, vamos, estamos hablando del comando. Pero al mismo tiempo, Magali Meda también, quien es la jefa del comando, que, por ejemplo, una noticia falsa que estaba circulando, que supuestamente ella había negociado la vicepresidencia con Manuel Rosales. Ella dijo que era completamente falso. Magali Meda lo dijo, el comando de campaña. Entonces, por eso yo les digo, hay que estar muy pendientes a las informaciones que ustedes consumen. ¿De dónde las consumen? ¿Las fuentes de dónde las consumen las informaciones? Y, por supuesto, difundir información oficial, información confirmada que emanen directamente desde la cuenta de 20 Venezuela o incluso desde cuentas de periodistas y medios confirmadas y confiables. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde las calles de Washington, D.C. Vamos a ver si podemos aquí agarrar algunas otras impresiones. Le voy a pedir disculpas de los inconvenientes técnicos porque realmente... Yo estoy haciendo aquí de camarógrafo y de talento al mismo tiempo. Son las cosas que pasan cuando uno transmite en vivo y lo hace de esa manera. Vamos a ver si podemos entrar aquí para conversar con otras personas que están aquí presentes el día de hoy y hablar con otras de las personas aquí presentes el día de hoy. Véngase para acá. ¿Cuál es su nombre? Véngase para acá. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo. José Renna, ¿cómo estás? ¿Qué hace aquí? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué vino? Estamos aquí apoyando a María Corina Machado para que la dejen en Cribilla de una vez y que sea nuestra presidenta, que eso es lo que todos esperamos. ¿Crees que ahora hay más apoyo de unidad? Sí, va a haber más unidad y eso es para todos los gobiernos que todavía están en duda de que no quieren darnos el apoyo, pero sabemos que aquí vamos en la lucha hasta el final. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Es parte de las impresiones de las personas que están aquí, que se han reunido el día de hoy. Aquí está haciendo un frío. No se crean, este frío no está muy bueno aquí. Vamos a tratar de hablar con otras de las personas que están aquí. Estamos en vivo, en directo para YouTube. ¿Cuál es su nombre? María Elena. Señora María Elena, está aquí sujetando la bandera de Venezuela. Tremendo honor. Mucho honor y con mucho amor. Además, las banderas siete estrellas, porque se las conté. Exacto. Cuénteme, ¿qué la motiva aquí? ¿Qué la motivó a venir a esta concentración en apoyo a María Corina contra el bloqueo electoral? Bueno, en primer lugar, mi amor fue Venezuela. Soy venezolana, 100%. He estado aquí muchos años. ¿Cuántos años tiene aquí? Ah, como más de 30 años. Más de 30 y todavía sale. Todavía salgo. Y el motivo para apoyar a María Corina es porque hay que hacerlo. Tenemos que hacer lo posible o imposible para que María Corina sea nuestra candidata. De verdad. ¿Usted cree que todavía hay chance? No sé. No sé. Pero da la lucha. Pero la lucha hasta el final, como ella dice. Así es. Nos están viendo ahora personas de Venezuela y de otras partes del mundo. ¿Qué le diría a ustedes a esas personas que están en distintos lugares, en estos momentos de tanta incertidumbre? Que no se rindan. Que yo creo que lo que ha pasado en Venezuela con el venezolano llegó a un punto de que todos estaban cansados y ya no querían luchar más. Y eso es darle una oportunidad al gobierno de que continúen haciendo lo que ellos quieren hacer. Así que, sí, como estamos acá y que ahora el venezolano ha reaccionado, eso va a ayudar bastante. ¿Cree que abandonar la vida electoral es darle la victoria al régimen? Claro. Totalmente. ¿De qué parte de Venezuela es usted? De Mérida. De Mérida. Qué maravilla. Gracias por esos minutos. Ciudad hermosa. Gracias por estos minutos. Bueno, parte de las impresiones de los presentes el día de hoy aquí desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. No nos esperábamos este frío. Hay un poquito de frío acá. Un poco. Pero lo que pasa es que estamos caminando y ya uno se va calentando un poquito. Pero hay frío. Hay frío aquí. Un saludo y un abrazo a las personas que están conectándose, a las personas que están saludando. Miren, en un país con democracia, en un país con convicciones de democracia, democráticas, con derechos, para todos por igual, con acceso a instituciones en donde haya independencia de poderes, donde haya un estado de derecho, donde no se violen los derechos humanos de los demás. En ese país podemos expresarnos libremente. En ese país hay cabida para distintas ideologías políticas, para distintas formas de pensar. Y en ese sentido, por eso yo les digo, bueno, aquí está abierto para que ustedes opinen en este en vivo y comenten, por supuesto, desde el respeto, por supuesto, desde la empatía, por supuesto, desde la tolerancia. Como siempre lo digo, yo sé que son momentos difíciles, pero usted puede opinar. Opinen, dejen sus comentarios y yo los leo en pantalla, los que pueda, los que pueda, porque realmente la cosa se pone a veces un poco complicada, porque estoy yo aquí haciendo camarógrafo y periodista al mismo tiempo. Ok, vamos a seguir aquí. Estamos cruzando la calle, una de las calles de la capital, allá ven al fondo el monumento a Washington, que es ese obelisco maravilloso, emblemático de Estados Unidos, país, la democracia más sólida, una democracia más sólida del mundo. Y desde justamente esta capital política, porque yo la llamo la capital política del mundo, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo y en directo este 6 de abril, continúa la movilización y justamente hacia la Casa Blanca, que es hacia donde nos estamos dirigiendo. A ver, un abrazo a las personas que están conectándose. Si usted llegó aquí por primera vez y está conectándose por primera vez, yo le pido que se suscribe y active la campanita, manera de tal que no se pierda mis próximas emisiones en vivo. Estoy saliendo en vivo todos los días de lunes a viernes. Probablemente lo vaya a hacer de lunes a jueves, actualizando sobre el tema de Venezuela. Así que suscríbase y active la campanita. Ok. No crean que estoy cansado solo de caminar. Realmente estoy alzando un trípode pesado, mientras que las personas aquí presentes se dirigen a la Casa Blanca. Y vamos a agarrar tu impresión aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Beatriz. Beatriz. Oye, ¿andas con tu chama? No, no, no. La estoy cuidando. La estoy cuidando. Sí, porque está más pequeña, ¿verdad? Ok, cuéntame, ¿qué te motivó a venir aquí? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Táchira. Ah, táchirense. Sí, señor. La verdad, bueno, porque queremos que ya se pare todo esto. Queremos una Venezuela libre. Queremos una Venezuela donde podamos elegir y no ser oprimidos, donde podamos expresar nuestros derechos y decir ya nomás. ¿Querés que ahora sea esperanza ahora? Sí. O más esperanza. La esperanza nunca se ha perdido. La esperanza nunca se ha perdido y ahí estamos con más fuerza. O sea que tú estás cuidando a la chama y te viniste a la protesta. O sea, tú estás trabajando. Gracias, gracias por tu palabra. Parte de las impresiones de las personas que están presentes aquí el día de hoy, que se han hecho presentes desde la capital de Estados Unidos. Ya vamos a cumplir una hora de transmisión ininterrumpida. Es una caminata. Es una caminata. Yo les estaba recordando hace rato. La crisis humanitaria, la mayor crisis humanitaria en el ministerio ha sido la provocada por la dictadura de Maduro. Somos 8 millones de venezolanos que estamos afuera del país. Eso no es poca cosa. Eso es más que el salvador. Y los venezolanos estamos regados en cualquier pueblito, en cualquier ciudad del mundo. Yo les decía, si son cuatro venezolanos los que se van a reunir en un pueblito por allá, en la Conchinchina, reúnanse. Eso cuenta, las voluntades cuentan desde nuestra trinchera. Pero es una realidad. Esto es una realidad que nadie puede tapar. El sol no se tapa con un dedo. Esa es mi impresión al respecto. Y por supuesto que sí, los venezolanos estamos en distintos lugares. Hay lugares donde hay mayor concentración de venezolanos que otros, ¿no? Pero lo importante es la voluntad de cambio, la voluntad de un mejor país, que yo creo que es lo que ha movilizado a los presentes, a los que han venido el día de hoy a esta manifestación, a esta marcha, caminata, llámenla como ustedes quieran. Manifestación, marcha, caminata, protesta contra el bloqueo electoral en Venezuela. Vamos a ver. Al frente de la Casa Blanca, con nuestra bandera desplegada, la tricolor de siete estrellas, porque siete estrellas son las que representan nuestro querido país. Bien, parte de las impresiones de las personas que están aquí. Hoy ya estamos por llegar a la Casa Blanca, para que ustedes vean. Si antes han visto la fachada o los alrededores de la Casa Blanca, vamos a tener la oportunidad ahora de verlos, presentárselos a quienes no, a los que no han tenido esa oportunidad previa, ¿no? Entonces, estamos llegando a lo que es la plaza central, justo frente a la que está la Casa Blanca. Y ahora vamos ahorita, vamos a buscar aquí unos minutos, la impresión de los venezolanos que están aquí, que se han acercado y que han llegado a esta caminata, a esta concentración que se ha hecho desde la Plaza Bolívar. ¿Por qué aquí hay una Plaza Bolívar? Déjeme decirles, la Plaza Bolívar de Washington, D.C., con una parada que acabamos de hacer en la OEA y ahora estamos haciendo la parada final que está programada para la Casa Blanca y es donde ahora estamos llegando, justo a las mediaciones de la Casa Blanca desde Washington, D.C. Ok, veamos. ¡Tenés como! 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 De lo que se vive en las calles de la capital de Estados Unidos. Vamos a ver, estamos justo aquí, llegando, frente a la Casa Blanca, ya vamos a poder ver parte de las imágenes, de estas imágenes. Vamos a ver si podemos lograr conversar con otras personas que están aquí. en este lugar. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para YouTube. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tal es tu nombre? Fabiana, mucho gusto. Fabiana, ahí vimos que tu novio habló en frente a la OEA con mucho orgullo y emoción. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24. ¿24? ¿Y qué te motiva venir aquí como joven a apoyar? Bueno, yo, mi familia y yo no fuimos del país en el 2016. Mis papás casi se murieron en un atentado. Yo vivo en el centro de Caracas y desde ahí no regresamos más. Yo amo mi país y creo en Venezuela, creo en nuestra gente y quiero poder traer a mi novio a Venezuela. Quiero poder traer a mis hijos a Venezuela. Quiero poder regresar, ver a mi familia que dejamos atrás y por eso, por eso estoy aquí, para luchar por mi país. Estamos en vivo ahora, un mensaje corto para los venezuelanos. Él es el novio de esta chica con la que estábamos conversando, habló hace unos minutos en la OEA. Y aquí está la Casa Blanca, justo frente a la Casa Blanca. Hay otras manifestaciones en los alrededores. Y, pues, ha llegado esta marcha. Vamos a escuchar. Un pequeño tiempo mientras que podemos colocarnos de aquel lado y poder expresarnos, tomar la foto. Podemos ya organizarnos de esta parte por acá. Ok, sí, de este lado, por favor, hacia allá, por favor, la bandera, de aquel lado. Aparte de lo que se vive desde Washington D.C., las personas con la bandera. Vemos que hay otra manifestación aquí de ucranianos, por ejemplo. Hola, saludos, saludos. Estamos en vivo, como Ricardo lo dice. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de tomar una toma aquí justo frente a la Casa Blanca. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a hacer. Ok, ahí está. El grupo de venezolanos que viene marchando desde la Plaza Bolívar, ahora ha llegado frente a la Casa Blanca, aquí en Washington D.C., exigiendo elecciones libres y en contra del bloqueo electoral en Venezuela. Ok, vamos a esperar unos minutos. Ahí se están apostando en uno de los laterales de la Casa Blanca. Parte del ambiente que se vive aquí, en vivo y en directo, desde Washington D.C. Sí. Un saludo, un saludo a las personas que se están conectando. Ya vamos a mandar algunos saludos. Rubén Toro, hasta el final. Un abrazo, dice Leopoldo Caravaggio. También un abrazo para las personas. Sí, vamos a escuchar parte de la mente que se vive aquí. ¡Elecciones libres! ¡Elecciones libres! ¡Elecciones libres! ¡Elecciones libres! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! Mira, mira. Bien, continuamos transmitiendo en vivo. Son las 4 y 34 de la tarde hora de este Estados Unidos, hora Venezuela, desde la Casa Blanca. Esta marcha, caminata, protesta, como usted la quiera llamar, en apoyo a María Corina Machado y más todas las personas que se están sumando en vivo por el canal de YouTube. Bienvenidos y gracias por el apoyo y gracias por estar allí difundiendo información confiable, que sobre todo es lo fundamental aquí. Ustedes también son parte de esta manifestación hoy. Imagínense, todos formamos parte de cualquier rincón de Venezuela, desde el que estemos de esta manifestación que se ha hecho aquí el día de hoy. Seguimos transmitiendo, seguimos... Vamos a... A ver, están llegando otras personas aquí. Vamos a ver si se van a movilizar a un lateral para que podamos continuar con esta transmisión hoy. 6 de abril, parte del apoyo que ha brindado la diáspora venezolana a María Corina Machado. Vamos a agarrar algunas de las otras impresiones de personas que han llegado aquí en este momento, en esta transmisión en vivo y en directo para YouTube y nos mantenemos en vivo y en directo. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí apoyando, por supuesto, a nuestra comunidad venezolana, apoyando la democracia, porque realmente lo que estamos haciendo, sin duda alguna, es esto. El derecho más grande que tienen los ciudadanos en cualquier parte del mundo definitivamente es poder protestar. Bien, vente para acá, vente para acá. Mayra, cuéntame qué haces tú aquí desde la capital de los Estados Unidos, porque además como muchos venezolanos que estamos aquí, hemos trabajado fuerte, porque yo siempre digo, tú sabes que yo tengo mi campaña más empateada menos obvio. Y gracias por eso. Los buenos somos más, ¿verdad? Gracias por eso. Así es. ¿Cómo ves el apoyo desde afuera? Mira, hay mucha intriga, hay mucha intriga, hay mucha preocupación. Nosotros aquí en la diáspora venezolana estamos definitivamente llenos de esperanza. Nosotros solo nos llena la esperanza y la fe. Nosotros estamos caminando por fe y esperanza, tanto en la migración como lo que significa ejercer la ciudadanía en la migración. Entonces definitivamente es que es peor guardar silencio, Ricardo. No sabemos a dónde vamos a llegar ni qué tanto vamos a alcanzar. A veces salimos 5, a veces salimos 10, a veces salimos 500, a veces salimos 50. Los que podemos, llegamos del trabajo, lo hacemos. Pero definitivamente siempre hay que estar presente en donde exista la posibilidad, que se avive la esperanza. Mayra, cuéntame, ¿qué haces tú aquí? Porque yo sé que estás con Casa DC Venezuela y eso lleva parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Casa DC Venezuela es eso. Es un lugar en donde nos conectamos con la alegría del venezolano. Bueno, normalmente no tenemos que ver con temas políticos, pero sabemos que este es mucho más allá de la política. Esto significa mantener una diáspora unida y concentrada en su país. Porque acuérdate que la gente que está aquí, pues tiene su familia allá. Entonces definitivamente tenemos muchos afectos. Y bueno, por ellos estamos aquí, por hablar, por ellos, por ser una voz para ellos. Y bueno, definitivamente eso es lo que nos tiene aquí. Y la cultura, bueno, eso es lo que somos nosotros. Casa DC Venezuela es un espacio, es como, imagínate una casa de la cultura, ambulante. Sí, la casa de la cultura. Yo estuve cuando chiquito en una casa de la cultura. Exacto. Nosotros estamos siempre abiertos a la posibilidad de que el niño baile de Oropo, de las danzas nacionales. Estamos siempre a la posibilidad de conocer un cuatrista, un violinista, alguien que pueda aportar nuestra música venezolana en cualquier rinconcito donde nos puedan abrir las puertas. Y mantener las raíces y sobre todo, mi amor, mantener la alegría. Porque nosotros los venezolanos tenemos algo maravilloso y es nuestra alegría. Y eso es parte de lo que trabaja Casa DC Venezuela. Y por eso el eslogan es, conéctate con nuestra alegría. Mira, ya yo creo que llevamos una hora en vivo, en transmisión ininterrumpida. Por Ricardo lo dice en YouTube. Me cansó esta caminata. Pero sobre todo porque estoy alzando un tripo. Entonces yo le estoy diciendo a la gente que además somos más de 2.300 ahora conectados. No, yo le digo, mire, es que cansa, se está lento y al mismo tiempo camarógrafo. Sí, y quiero que sepan todo. Exacto, porque nadie de lo que estamos aquí nos están pagando. Esto es voluntariado de corazón. Esto es un voluntariado que definitivamente nosotros hacemos con el alma porque tenemos viva Venezuela adentro. Nosotros tenemos aquí y siempre decimos ánimo a Venezuela es por eso. Porque es el eslogan que siempre, siempre esperanza y que siempre, en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, definitivamente buscamos desconectarnos con la alegría. Mayra, yo quiero que tú me digas una cosa, porque tú sabes que a veces las personas piensan que, yo creo que, bueno, no sé, esta es mi opinión, yo siempre lo digo de forma irresponsable, pareciera ser que el radicalismo tomó a muchas personas, ¿no? Y obviamente el chavismo nos hizo un daño terrible en pensar o es blanco o es negro. Pero yo creo que más allá de la forma, de las ideologías que uno pueda tener afuera, si usted está en Chile, está en Argentina, está o no con Milley, está con Biden o Trump, hay un punto común, que es Venezuela. Yo creo que eso tenemos que superarlo y tenemos que unirnos, ¿no crees tú? Exactamente. Yo siempre digo, no importa si te caemos mal o te caemos bien. Pero lo importante es que en ese momento, en donde tengamos que figurar y concentrarnos, porque lograr una unión absoluta, eso es imposible. No la logras en tu casa, en una familia, siempre hay alguna diferencia. Con tus hijos, que los creaste tú, que los tuviste en tu vientre, siempre puede haber alguna diferencia. Entonces, el trabajo es poder concentrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Respetarnos en una conversación, respetarnos, respetarnos, respetarnos en una conversación, respetarnos en un espacio, saber no importa lo que definitivamente, a dónde nos identifiquemos, pero que respetemos a dónde nos identifiquemos cuando lo logramos. Ricardo y yo, de repente, no tenemos un día, él piensa de una manera, de repente, y yo pienso de otra, pero yo respeto a Ricardo. Y yo me uno. Estamos unidos por ahí marcado una sola causa. Exacto. Y ahí es donde comienza el asunto, en el respeto. Mira, te estás esperando para la foto. Voy para allá, voy para allá. Comenzamos con Mayra Zulbarán, parte de la comunidad de Casa Isis de Venezuela. Sí, miren, realmente, yo, como les decía, es el grupo que se pueda unir de acuerdo a las posibilidades. Es el grupo que se pueda unir de acuerdo a las circunstancias. Si usted está por allá, un pueblito de Australia, donde se pudieron reunir 5, 10 personas, vaya, reúnase. Las voluntades cuentan, las voluntades suman en general. Entonces, yo creo que es fundamental tener la disposición y, al mismo tiempo, de tener la disposición poder saber que en la unión está la fuerza y que cada quien podemos hacer nuestro aporte desde donde podamos. El aporte que cada quien hace, lo hace desde su trinchera, lo hace desde sus posibilidades, lo hace desde su trabajo, desde su círculo familiar, lo hace desde donde pueda realmente. Y yo creo que esto es lo que ha pasado ahora con tantos venezolanos en el mundo que hemos tenido esa disposición de poder aportar y apoyar desde las redes, desde nuestras comunidades, dentro de nuestro círculo de 5 o 10 personas que están con nosotros aquí en el exterior, donde sea, pero tenemos esa voluntad. Y también los venezolanos que están allá en Venezuela. Porque si algo yo doy fe y que siento que ha pasado y que ha ocurrido y que no, quizás tenía un tiempo que no pasaba, ha sido precisamente el hecho de que ahora en Venezuela se respira un aire de realmente querer un cambio y hay una esperanza de cambio, cosa que tenía mucho tiempo que no pasaba y no quiere decir que no, que hayamos perdido la esperanza, ni mucho menos, pero realmente sabemos lo duro que nos ha tocado y que nos ha pegado esta crisis. Somos alrededor de 8 millones de venezolanos los que estamos afuera, según la ACNUR, y esta cifra pudiera quedarse corta. Ya sabemos, las estimaciones se quedan cortas, las cifras de Oficiales que son incluso mayores y hay que considerar esto, la mayor crisis migratoria, la mayor crisis migratoria del hemisferio, la mayor crisis del continente humanitario, es la provocada por la dictadura de Maduro, aquí no hay otro nombre, ellos son los que han estado en el poder, ellos son los que han ostentado el poder por más de 20 años, aquí no hay ninguna excusa, aquí no ha habido alternabilidad en el poder, entonces realmente la oportunidad de estar en democracia, realmente la oportunidad de poder llegar a un país en donde se respeten los derechos fundamentales, en donde se respeten los derechos humanos, libertad de expresión, de creencias ideológicas, ahí podemos discutir, en democracia podemos discutir muchas cosas, en dictadura no lo podemos hacer, fíjense lo que está pasando ahora, y yo siempre trato de, en ese ser muy enfático, y cuando yo editorializo o comento algo sobre algún tema, lo hago de forma muy, muy responsable, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahí tenemos la Casa Blanca al fondo, y yo les puedo decir, aquí en Estados Unidos, en los últimos dos años fiscales y pico, han entrado más de 600 mil venezolanos, y eso no lo digo yo, las cifras oficiales de ICE, usted puede ver, yo tengo un podcast aquí en mi canal de YouTube, es Ricardo Loíse Migrando, ahí hablamos de cifras oficiales, ahí hablamos de datos de migración, ahí hablamos de políticas migratorias de Estados Unidos con los venezolanos, son más de 600 mil venezolanos que han entrado en los últimos dos años, y pico fiscales, que los años fiscales de Estados Unidos comienzan en octubre de un año y terminan en septiembre del año siguiente, eso es una crisis real, los venezolanos que se están viniendo por el Darien arriesgando sus vidas, y esto son cifras de ICE, de migración oficial de los Estados Unidos, la crisis, como sabemos, hemisférica migratoria de los venezolanos empezó años atrás, empezó, estamos hablando de 2016, incluso quizás antes, por países de América Latina, y luego esto se fue extendiendo por distintos países, hasta que unos años atrás, ya varios años atrás, empezó esta migración hacia el norte, y ahora estamos viendo las consecuencias, estamos viendo las consecuencias en este éxodo masivo, y yo les digo a las personas, hay que tener empatía, ¿por qué? Porque con empatía, que es la campaña que yo tengo en las redes sociales, más empatía, menos odio, si tú entiendes cuáles son las causas detrás de esta mayor crisis humanitaria, es porque no ha existido un cambio político en Venezuela, porque no ha existido un cambio de poder en Venezuela, entonces yo creo que no se puede defender lo indefendible, lamentablemente las violaciones de derechos humanos cada vez son mayores, a las personas que no saben, hay seis personas que están básicamente secuestradas por el régimen, porque no las dejan salir de la embajada argentina esperando un salvaconducto para que se puedan ir a Argentina como refugiados, porque el régimen los está acusando de terroristas, acaban de aprobar en primera discusión una ley del fascismo que realmente lo que hace es criminalizar las redes sociales, realmente criminaliza la disidencia, realmente criminaliza a los que disidenten, hay colegas periodistas que están siendo perseguidos, a las personas que están conectadas y que no saben que esto es así, investiguen, busquen información, vean lo que está pasando realmente, y en ese sentido ustedes van a poder darse cuenta qué es lo que realmente está pasando en Venezuela, esto no lo estoy inventando yo, aquí estamos los periodistas para denunciar, aquí estamos los periodistas para decir lo que está pasando en Venezuela, y que el mundo se entere, porque espacios como estos, desde aquí, desde la capital, desde la Casa Blanca, transmitiendo, seamos 10, seamos 15, 20, 50, 100, 2.000 venezolanos, pues los que estamos sumando, los que están aquí metidos, que son más de 2.000 que han estado en este en vivo, pues sumamos voluntades, sumamos voluntades, yo les pido, vamos a compartir este en vivo, para poder difundir estas voluntades, y este mensaje de esperanza, este mensaje de lucha, para el resto de los venezolanos en otras partes del mundo, y ese que está en el otro rincón allá, en Australia, también vea lo que está pasando por aquí, se motive también a protestar pacíficamente, alzar su voz en la ciudad, donde esté en cualquier parte del mundo, y en Venezuela, por supuesto, yo les digo que estoy haciendo seguimiento, de forma cercana, diaria, en los en vivos, que hago con Ricardo, lo dice en vivo, a través de mi canal de YouTube, y me pueden seguir por Instagram, por ahí estoy poniendo información, más actualizada, información más inmediata, por arroba Ricardo lo dice, arroba Ricardo lo dice, en Instagram tengo un canal de difusión, ahí coloco notas de voz también, tweets, y también en Twitter, en Twitter la información vuela, la verdad es que la información vuela, bien amigos, yo ya ahí están tratando, se están tomando, están colocándose justo al frente, de la Casa Blanca, estaban esperando que otros activistas, que estaban protestando allí, se quitaran, vamos a cerrar, con esta imagen, de, frente a la Casa Blanca, justo una imagen, central, frente a la Casa Blanca, de los venezolanos, que se han hecho presente, el día de hoy, aquí en Washington DC, para protestar, vamos a, vamos a tomar otra foto aquí, vamos a tomar una foto, justo frente a la Casa Blanca, en verde fondo, la Casa Blanca, un otro de los símbolos, por supuesto, de democracia y libertad del mundo, hoy, transmitiendo en vivo, y en directo, desde la capital, de los Estados Unidos, son las 4 y 48 minutos, de la tarde, así concluye, esta jornada, así concluye, esta actividad, después de más, después de más de una hora, después de más de una hora, de transmisión ininterrumpida, esta, esta transmisión, la empezamos en la Casa Blanca, Pedro, ven acá, no te agarré, ven acá, que la gente se escucha, que está usted en vivo todavía, hay gente hoy conectado, y yo quiero hablar con la gente, que siempre ha estado activa aquí, luchando por la comunidad, y tú tienes años, años, ¿verdad que yo? Pedro Correa, Pedro Correa, Pedro, cuéntame, pero veo muy pocas personas, en comparación con Miami, pero claro, si es que Miami, una cantidad de venezolanos, la gente tenga la voluntad de suma, no, claro, lo que pasa es que no hay comparación de la gente de Miami, con los venezolanos aquí en el día, nosotros acá sucedemos que 14 mil, 15 mil venezolanos en esta área, contra, no sé, 40, 200 y tanto en Miami, son mucha gente, y eso que han subido, ya han aumentado en los últimos años, claro, pero una de las preocupaciones, que yo te quiero manifestar con todo esto, viendo de que hay gente hoy aquí presente, pero no está la gente que siempre está, siempre hemos tenido presencia de 300, 400 personas aquí, y en esta oportunidad, hemos visto muy poca gente, y eso justamente a lo que quiere jugar el régimen en Venezuela, que quiere desmotivar a las personas, vamos a escuchar el himno, el egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, ¡otra vez! ¡Gritemos con brilho! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Compatriotas fieles! ¡La fuerza es la unión! ¡Y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento, al pueblo infundió! ¡Y desde el empidio, y desde el empidio, el supremo autor, un sublime aliento, al pueblo infundió, un sublime aliento, al pueblo infundió, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Y que se mueva esa bandera! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela libre! Ya escuchamos parte de las notas del himno nacional de Venezuela, las personas emocionadas aquí, los que nos hemos podido reunir, más allá de nuestros trabajos, más allá de nuestras obligaciones, y realmente uno en el exterior, el tiempo es bastante limitado, y aún así, hemos venido a apoyar, aquí la gente trabaja, siete días a la semana, realmente esto es una lucha dura, para muchos venezolanos, vamos a escuchar parte de lo que se vive aquí. Y aplique medidas para el apoyo contundente que permitan la transición democrática. La transición democrática solo significa que el yugo lanzó a la región. La transición democrática significa que venezuela salga de la oscuridad y comencemos a transicionar hacia una época de amor, donde lo mencionamos, reconocemos y nos reconozcamos y nos reencontremos de vuelta a la nación. Señores, gracias a todos por venir. ¡Seguimos avanzando! Así concluye, está concluyendo esta manifestación, esta concentración el día de hoy. Estábamos hace unos minutos ya conversando con Pedro Correa, quien además tiene demasiado tiempo aquí con la diáspora venezolana, apoyando a la comunidad y está involucrada en distintos proyectos. Vente para acá, Pedro, rapidito, antes de que te vayas, vente, para que salgas en cámara y estés aquí, ponte aquí al frente conmigo. Estábamos hablando de la diáspora aquí en el área de DC y estábamos hablando de realmente... Yo estaba agregando, ¿no? Aquí la gente trabaja siete días a la semana, es una cosa increíble. Y aquí estamos. Y hasta ocho. Y aquí estamos presentes. Claro, tal vez no hay tanta gente como hemos tenido otras oportunidades. Por eso que tú dices, mucha gente hoy es sábado, pero mucha gente que hoy trabaja en este país. Eso por un lado. Y segundo, por el otro lado, es porque nosotros, de alguna manera, toda esta situación de Venezuela nos está afectando emocionalmente a todos los venezolanos. Y esa es una realidad. O sea, las realidades no se pueden ocultar y esto es una gran verdad. El régimen en Venezuela está jugando a esto, a que nos desmotivemos, a que no seamos unidos y salgamos a protestar. Pero eso es justamente lo contrario que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que salir todos los días a protestar, sino en persona, a las calles, en las redes sociales, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, con cualquier persona que te consigues, en el hombre, en el taxi, el que te está llevando en Uber. Con todos ellos hay que hablar de la situación de Venezuela porque el problema de Venezuela es un estado de conciencia. La gente necesita estar consciente de lo que está pasando en Venezuela porque es la única manera que podamos tener libertad, Ricardo. Sí. Oye, y yo digo a la gente, si usted está en un pueblito por ahí, en una esquina por allá en Australia y hay 10 venezolanos, y esos 10 venezolanos son los que se fueron reunidos, esos 10 venezolanos son los que se fueron reunidos, la voluntad y la disposición, hágalo, que las voluntades suman, ¿no? Claro, esos 10 venezolanos, esos 3 venezolanos, los que sean, son importantes porque lo importante no es que los venezolanos se reúnan en sí, sino es el mensaje que ellos están llevando. Pueden ser dos venezolanos en la Plaza Bolívar en Ucrania, si es que hay una Plaza Bolívar en Ucrania. ¿Por eso están los ucranianos allá también protestando, defendiendo a su país, por supuesto. Pero suponiendo que hubiese una Plaza Bolívar en Ucrania, van dos venezolanos con una bandera y a todo el que pasa le dice, mira, esto es lo que está pasando en Venezuela, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Somos difusores del mensaje en todo el mundo. Porque como dice, como dice esta chica Azabache, el difusor del mensaje eres tú, tú eres el medio. Y ahora con las redes sociales mucho más. Claro, tú eres el medio, tú eres el que difunde el mensaje. Entonces, cuando hay un problema en un país, el que sea, ¿quiénes son los difusores de ese mensaje? Todos los ciudadanos de ese país alrededor del mundo son los medios de comunicación, porque son las redes son las personas hablando en las plazas, son hablando con la gente en Google, son la gente hablando en todos lados. Ellos son los difusores. En una plaza y con un teléfono, porque ahora el poder que tiene un teléfono, cualquier video se hace viral y yo le digo a la gente, usted tiene, hay un poder y más aún cuando en Venezuela hay un sistema de medios que está controlado por el régimen y obviamente otros autosensuran. Y claro, y justamente eso es lo que quiere hacer el régimen, tratar de callar los medios de comunicación en Venezuela para que no salgan noticias de Venezuela al mundo entero, para que la gente no hable, no se comuniquen, no escriben las redes, no tengan internet, no tengan teléfonos, no tengan absolutamente nada porque entonces eso es un país donde es una dictadura declarada, donde el venezolano, igual que el cubano, igual que el nicaragüense, no tienen derecho a hablar y si hablan son perseguidos, criminalizados, encerrados, en fin. Que por ahí hablamos con un hermano nicaragüense. Para cerrar, yo no quiero que te vayas sin que me digas porque además que Pedro ha estado involucrado con medios de comunicación y hay un documental maravilloso cuando pasó aquí lo de la embajada y esto yo creo que no deja de tener vigencia. Pedro, háblame de eso para que la gente sepa cuál fue tu trabajo maravilloso que hicieron ahí. Mira, en la embajada de Venezuela en el 2019 nos invadieron después que los diplomáticos que estaban ahí del régimen se fueron, nos dejaron 60 invasores dentro de la embajada. Bueno, eso nos costó a la diáspora venezolana más de 17 días luchando ahí todos los días, día y noche con lluvia, sol, enfrentando a todo el mundo hasta golpizas que nos dieron en las madrugadas hasta que logramos sacar de los 65 a los 4 últimos se los llevaron detenidos. Pero esta es justamente la lucha de la que estamos hablando. Si hubiese habido un venezolano o dos venezolanos, a lo mejor le hubiera costado 10 veces más lograr lo que 300, 400 logramos en 17 días. Entonces de eso mi hijo y yo hicimos un documental que se llama 17 días lo pueden conseguir en YouTube donde en 25 minutos más o menos nosotros narramos con entrevistas, con personajes, con testimonios exactamente lo que pasó en la embajada. Y es algo histórico porque está en YouTube. Repíteme el nombre por favor. 17, hashtag 17 días. 17 días, vayan, cuando terminen aquí en este en vivo de YouTube vayan y vean 17 días. Búsquenlo por el hashtag 17 días, está completito en español. Y si se puede poner documental y entonces ¿qué pasa? Esto lo logramos porque realmente cuando hay una de ellas motivada, cuando hay un grupo de ciudadanos motivados en cualquier parte del mundo, ese grupo son los que hacen el cambio, son los que hacen la diferencia. Mira, me gusta responder a los haters, a los odiadores, pero yo creo que responde este comentario tú, de forma concreta. porque yo sé que te lo puedo responder por forma inteligente. Hay Rubén Toro, mira Rubén, tú que estás con el chavismo, dice, ¿sabías que, está escribiendo en el en vivo o no? ¿Sabías que ya casi toda Venezuela tiene wifi en sus hogares en dictadura? Dice él. Exacto, en dictadura, pero el problema es que la gente con los wifi en dictadura es que la gente a veces no tiene el acceso a tener el dinero para poder pagar esos teléfonos, para poder pagar el internet en dictadura, para pagar el wifi en dictadura, simplemente porque el gobierno se ha encargado de cercenarle las posibilidades a los venezolanos de poder expresar y manifestar. Ese es el problema que está pasando en Venezuela. Estamos hablando de derechos humanos, no se trata de acceso al wifi porque en Venezuela regalan los servicios. exacto. Estamos hablando básicamente de la violación de los derechos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela. Sí, bueno, gracias Pedro, gracias por estos minutos y bueno, cerramos esta transmisión ya más de una hora en vivo con continua, chico, ahora en vivo recordó. Eso, es un recordó. Pero le quiero dejar un mensaje hermano, esta lucha es hasta el final. Bien. Y el final es el final. gracias Pedro. Mire, yo les digo, les dejo esta reflexión para cerrar en este día de hoy, 6 de abril. Los derechos fundamentales no se negocian. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho, son derechos fundamentales que son violados constantemente en Venezuela. Eso va más allá del acceso al wifi. El que te pongan preso por disentir va más allá del acceso al wifi. El que te metan un activista pro-derecho humano como Rocío San Miguel Presa o dirigentes de 20 Venezuela por acusados de un supuesto magnicidio y terrorismo que después descubren que es un tipo que está asociado al chavismo, eso va más allá del acceso al wifi. El hecho de que la gente gane una miseria de sueldo en los organismos públicos o de maestro o que se estén muriendo de hambre nuestros ancianos, nuestro pensionado, eso va más allá del acceso al wifi. Todo va más allá del acceso al wifi. Rubén, entonces yo te quiero decir no se trata del acceso al wifi. Sabemos que el aparato de propaganda del régimen ha sido enorme, sabemos que la manipulación por los medios oficiales ha sido enorme, pero estamos conscientes de que existe el helicoide, que es el mayor centro de tortura del continente, estamos conscientes de que se ha generado una corrupción terrible, que vivimos en un país en el que no se respetan los derechos fundamentales de los derechos humanos. Yo les quiero agradecer por estar ahí, por conectarse y por difundir información confiable, por supuesto, y a todas las personas que estuvieron allí presentes, les quiero dar las gracias, les quiero agradecer. Un minuto más para cerrar, véngase. Un minuto para cerrar. Un minutico. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Candy Miller y yo en mi niñez yo vivía en Venezuela, en Caracas. ¿Usted es americana? ¿Usted es estadounidense? Sí, soy americana. Oh, wow. Pero me impresionaba tanto la música, ese quinteto, contrapunto, me acuerdo, todo eso. Entonces, yo me animé a estudiar la lengua, pero en serio, porque conocí a algunos ciudadanos venezolanos hace dos años que habían hecho este viaje, pero caminando, ¿sabes? Ok, ok. Sobre refugiados. Entonces, yo me sentí tan como, eso me conmovió mucho, hablar con ellos. entonces me despertaba el deseo, yo tengo que aprender la lengua, ¿no? Y la aprendió allá, ¿no? Pero estoy siguiendo para adelante y lo que encontré que a través de la lengua se entra en una cultura. sin hablar español no se entra. ¿Y qué piensa de la situación ahora de Venezuela, particularmente como estadounidense? ¿Sabe que me da mucha pena que no hay, que no hayan relaciones diplomáticas? Esto no lo entiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos comunicaciones culturales, cambios, intercambios? ¿Por qué? Eso no, así no se hace. ¿Usted está de acuerdo con por ejemplo el llamado a elecciones libres en Venezuela? ¿Y qué tal? Que hayan elecciones libres para que la gente pueda votar. Sí, pero es eso que están pidiendo ustedes, ¿no? si está de acuerdo con eso, cree que así es la vía de solucionar el problema. Claro, ¿y cuál es la situación en Venezuela en este momento? Sí, bueno, realmente las protestas que se está haciendo el día de hoy han sido por elecciones libres, por acceso a elecciones libres, básicamente el régimen de Venezuela no quiere dejar participar a la candidata que se ha asignado para tal, pero bueno, parte de las impresiones, ¿no? Muchísimas gracias por sus minutos y por acompañarme aquí. ¿Usted es periodista? Sí, seguimos en vivo, gracias a todos por conectarse, gracias por estar allí, gracias por los comentarios, por compartir, suscríbase, si llegó aquí y no se ha suscrito, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las informaciones y no se pierda información confiable en Instagram arroba ricardolodice, por ahí me puede seguir, tengo un canal de difusión y por ahí estamos pendientes, de lunes a viernes estoy saliendo en vivo en la noche primetime, 8 y 30 por mi canal de YouTube para que ustedes no se lo pierdan, así que gracias, 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 gracias infinita, se les quiere, un abrazo grande, por aquí Ricardo lo dice desde la capital de los Estados Unidos, se les quiere. 1855 personas es un exitazo.